La recién aprobada ley de reconciliación propuesta por el gobierno es contradictoria a la realidad del país, aseguran expertos en política. Detalles con Claudia Rivas. El exdiputado opositor Víctor Hugo Tinoco coincide con el actual legislador del Partido Liberal Constitucionalista, Maximino Rodríguez, con respecto a que la denominada Ley para una Cultura de Diálogo, Reconciliación, Seguridad, Trabajo y Paz en Nicaragua, aprobada este jueves en la Asamblea Nacional por la bancada de gobierno y sus aliados, no resuelve la crisis sociopolítica del país que inició desde el 18 de abril del año pasado. Yo creo que va a ser irrelevante, pues es como todos los discursos que todos los días dicen amor, paz, y están reprimiendo y están persiguiendo a la gente, y están impidiendo que los juicios sean transparentes, están acosando a la prensa, están acosando a la iglesia. Es decir, no le pongamos atención a las palabras que ellos dicen, pongámosle atención a sus hechos. Los hechos son los que te van a ir diciendo por dónde van las cosas en Nicaragua. Porque definitivamente eso no resuelve la crisis y el colapso del sistema democrático nicaragüense. La paz se construye respetando los derechos individuales de las personas. No es imponiendo a sangre y fuego un sistema, pero realmente están yendo por un camino equivocado. Y no quiero que los nicaragüenses volvamos a entrar en una situación que ya lo dijo Rafael Solís. Y se lo he dicho yo que Rafael Solís no es ningún apenedicio del Frente Sandirista. Es una persona que tuvo una trayectoria de 40 años en esa organización. Y Rafael Solís dice que posiblemente en Nicaragua lo que va a haber es una guerra. El legislador del PLC expuso las contradicciones que establece la nueva ley. Entonces pretenden a través de esa ley lavarles, como dicen popularmente, el cerebro a las niñas y a los niños para que crean en su famoso proyecto del socialismo del siglo XXI. Será una materia más en los preescolares, en las escuelas, ya sea de primaria, secundaria. Dice que la policía será como la rectora de la implementación de la famosa ley de la dictadura. Y qué ciudadano que tenga cinco dedos de frente va a creer en una policía totalmente partidista. Ahora podemos hablar que se opone a la constitución política porque es una ley que discrimina a aquellos que no piensen como la dictadura. O la ley ahora enviada por la dictadura no es nada más que simple demagogia de la dictadura. El PLC propuso una iniciativa de ley que creaba las herramientas pertinentes para que los nicaragüenses pudiésemos llegar a una concertación nacional. Rodríguez destacó que su bancada votó en contra de esta ley sandinista. Claudia Rivas, Acción 10.